Varias zonas del centro y oriente de El Salvador registraron más de un mes de sequía, mientras que las temperaturas han sobrepasado los registros históricos. Así lo informaron voceros del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de ese país centroamericano. Este fenómeno natural que inició el pasado 22 de junio ha afectado con fuerza a varios sectores agrícolas salvadoreños, como el maicero, pues de 23 millones de quintales de maíz ya se perdieron 5 millones, según datos proporcionados por el diputado de Alianza Republicana Nacionalista, Mauricio Linares. Para la ministra de la Cartera Ambiental, Inapol, la temperatura está jugando un papel importante en el desarrollo de esta sequía. Pero no solo es un problema de lluvias, es también un problema de temperaturas. Hemos visto como en la estación Cerrón Grande, casi 40 grados de temperatura, 39.4 lo que hemos tenido en esa estación. San Miguel igual, tuvimos temperaturas de más de 40 grados, 40.2 grados fue la temperatura máxima que hemos tenido y en promedio, el promedio histórico que hemos tenido en esta zona es de 35 grados. O sea, estamos realmente ya sobrepasando esto. Este escenario preocupa a las autoridades salvadoreñas, sobre todo porque en la zona oriental es donde se produce la mayor parte de los granos básicos de este país centroamericano. Para la titular de Medio Ambiente Salvadoreña, esta situación se podría contrastar si se generan condiciones que favorezcan mayor humedad. La restauración de los ecosistemas y paisajes, el regresar a nuestros suelos los árboles y las mejores condiciones para generar mayor humedad es una tarea urgente para El Salvador. Recordemos que en El Salvador ya se han registrado sequías en 2012, 2013 y 2014, pero la de 2015 fue un precedente importante ya que generó un impacto mayor en los recursos hídricos de esta nación, según datos de la cartera medioambiental de El Salvador.